Estamos aquí, aunque nuestros aviones aterrizarán aquí a partir del día 1 de julio. Como saben, tenemos cuatro frecuencias semanales con Madrid. Y estamos muy ilusionados porque toda la actividad que hemos tenido y las ventas que tenemos en esta ruta, tanto desde Madrid como República Dominicana, son espectaculares, ¿no? Y con los cuatro coros que estamos teniendo semanales, creo que nos hemos quedado cortos. Ya a partir del verano del 23, ya nuestra programación, ya tenemos previsto volar diariamente a Santo Domingo, pero este año empezamos cuatro primarias semanales. También es muy importante resaltar que todos los domingos, a partir del domingo de julio, vamos a volar a Samaná hasta el día 25 de septiembre, un vuelo seco de primavera a Samaná. Y es una cosa importante que les quería comunicar yo oficialmente, es que la ruta de Samaná, que como ustedes saben, únicamente se operaba, en este caso desde Madrid, en temporada alta, es decir, los meses de verano, julio, 8 de septiembre, este año va a ser ya continuo todos los domingos. Todos los domingos vamos a tener un vuelo Madrid-Samaná, que en invierno saldrá por Santo Domingo, pero ya tendrá un enlace directo todos los domingos del año desde Madrid. Lo reitero, estamos muy contentos por la acogida que han tenido las agentes de viajes, traducido en las ventas, pero es importante estar a nuestra compañía, a todas las compañías ayer, ya que las agentes de viajes son nuestros verdaderos clientes. Y ya estamos aquí, había dudas de que llegáramos, no, pero nuestra programación ya está toda diseñada, y repito, nos hemos quedado cortos, tal vez por falta de aviones, no, porque solo podemos operar para dos de la semana, pero ya a partir de junio del año 2013 y ya estarán operando unas siete presencias semanales. No sé si tienen algunas preguntas que hacerme, bueno, dos equipos que vamos a utilizar, es el 330-200, una capacidad de 299 plazas, 24 días en vistas y 275 en vistas. ¿Solo tienen proyectado volar entonces hacia Samaná, no tienen otro destino en la República Dominicana? Bueno, Samaná, como he dicho, son vuelos secos, hasta el día 25 de septiembre, desde el domingo de julio hasta el 25 de septiembre, que será Madrid-Samaná-Madrid, pero a partir del 25 de septiembre, el siguiente domingo, ya operaremos Madrid-Samaná-Santo-Domingo-Madrid. Hay otro destino que estamos valorando, que no lo puedo decir, perdonen, pero el secreto del sumario, ¿no?, que posiblemente mañana o pasado ya lo podríamos comunicar, ¿no?, lo que pasa es que hasta los contratos se han firmado y no podemos decir que está hecho. A Punta Cana, también volvamos en planchato, ¿no?, para todos los españoles, esporádicamente, pero aún nuestra base, repito, va a ser el Santo Domingo y el nuevo de Rosasco. ¿Hay algunas conexiones desde otras ciudades europeas directamente hacia ustedes para atraer turistas hacia acá? No, nosotros únicamente operamos desde España. Nosotros operamos desde España, y con la Madriga solo podemos operar desde España, ¿no? Aparte de la comunidad dominicana, nosotros desde el Salán volamos a Perú, a Venezuela, a Colombia empezamos también en el 20 de julio, y también una división de nuestra compañía es alquilar aviones en ACMI a terceras compañías. No se sabe que vienen mucho por aquí, pero han tirado a otras compañías. Pero como tu sustra, tu sustra, va a ser la operación a partir de... ¿Cuántos pasajeros proyectan ustedes al año? Pues mire, nosotros tenemos, la previsión que tenemos este año, repito, como van a vender plenamente, es al día de la semana pasada las certificaron un 7% de ocupación. ¿Cuánto es el 7% de ocupación sobre los que van a tener la pasación? Sí, 85% de ocupación. 85% de ocupación. Perfecto, la pregunta fue, más o menos, la proyección que... Globalmente, combinando todas nuestras rutas, estamos pronosticando un cuarto de millón de pasajeros al año. Perfecto. La línea, digo, la ruta hacia España tiene una competencia fuerte, con dos líneas, con una marca definida. ¿Cómo piensan ustedes competir con estas líneas? Hay una siempre, una inquietud de los pasajeros, horario y coste o precio de los boletos. Es como todo. Nosotros vamos a ofrecer el mejor precio posible. La competencia que tenemos con las líneas españolas aquí en Santo Domingo, porque en Santo Domingo son unas compañías estupendas, ¿no? Aunque ya la competencia hay que decirlo, son compañías estupendas. Y nosotros, pues, vamos a convertir, lógicamente, en precio y en maletas. Es decir, vamos a dar hasta dos y tres maletas, puntualmente, ¿no? Y en precio. Carolina creo que también... Esa era la pregunta, que básicamente, o sea, ¿por qué el dominicano que reside en España, que es una comunidad muy grande, elegiría viajar con ustedes, que son nuevos? Contrario a otras líneas que ya están en la vecina. ¿Usted qué haría? Es decir, usted, a la alzaría, pues, hay muchos factores, ¿no? Indudablemente, olvidar la zona en la que quiera volar, rodar maletas que le deje llevar la línea y apreciar, indudablemente, el precio. Y como todos volamos directamente, que siempre es el primer marcado. Es decir, ir al destino directamente sin hacer escalar en un tercer destino, ¿no? Entonces, pues, vamos, competimos en moral y las tres compañías lo llevan muy bien las tres. Y eso es bueno para el mercado, porque cuanto más competencia haya, el pasajero, pues, tiene para el cliente. Pero hay un atractivo, porque cada comercio tiene un atractivo para atraer al cliente. ¿Cuál es el atractivo de Plus Cultra? Bueno, de hecho, para complementar lo que Julio dice, nosotros nos caracterizamos mucho por el servicio a bordo, ¿no? El servicio a bordo es un servicio a bordo de alto nivel. Somos muy cercanos al pasajero. Probablemente, distintas las aerolíneas que viajan a República Dominicana no tienen esa cercanía con el pasajero. La ventaja de ser pequeñas comparados con nuestra competencia nos permite eso, ¿no? El trato cercano, la atención directa al pasajero. Nosotros no tenemos un mundo de internet donde el pasajero se pierda y no recibe una respuesta del problema que tiene el pasajero. Nosotros tenemos un call center donde está a las 24 horas al día para atender cualquier problema que tenga el pasajero. Eso nos da mucha cercanía comparado con la competencia. Y eso es un valor agregado bastante fuerte que estamos trabajando y que estamos fortaleciendo, ¿no? Ya el pasajero notará la diferencia en el trato, en el servicio a bordo y en el servicio de nuestro call center de la cercanía y cualquier resolución de los problemas, ¿no? Ahí apostamos muy fuertemente, ¿no? Gracias. ¿Dónde hiciste, Ruedi? ¿Cuándo inicia, hiciste el diablo oferta promocional en los inicios? Luego, pues, la oferta promocional es que empezamos en temporada alta, ¿no? Entonces, cuando se empieza en temporada alta, pues, realmente hay más demanda que oferta, ¿no? Pero sí que vamos a hacer muchas promociones, muchas promociones, repito, el precio. Lo pueden ver ustedes hoy en día con el internet, con los megabuscadores, ustedes pueden meterse en cualquier buscador y comparar tarifas, así. Igualmente, al principio, tenemos que competir con precio. Y con más maletas, pero empezamos en temporada alta, ¿no? Entonces, tampoco piense que los precios van a ser así. En temporada alta, pues, los precios, pues, ya lo que la palabra son, ¿no? Pero hay que hacer, digamos, la media y todo el año. Y también una cosa muy importante que quería resaltar, que yo me gustaría que viene aquí, el señor Epi, ¿no? Bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el mayor vendedor de plazas a República Dominicana, a Santo Domingo, concretamente, que es Dominicana Cus, ¿no? Y aquí está su propietario, que es Epi, que es muy conocido aquí, reside a caballo de Santo Domingo, España. Hemos llegado a un acuerdo con él. Y él, repito, es el vendedor número uno en España de plazas a Santo Domingo, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo con él y con su apoyo, repito, que vamos a tener un éxito total, como lo estamos teniendo ya. Entonces, si Epi quiere decir algunas palabras, ¿no? Bueno, sí, la idea más o menos es el darle un servicio a que el dominicano tenga opciones. Lo más importante es eso, que Plus Ultra viene a darle unas opciones distintas al dominicano para hacer elegir. Ya ese es el trabajo de nosotros como compañía, de hacerle ver al cliente que tiene varias opciones en el mercado y que a nivel competitivo, a nivel de muchas cosas que exige nuestro mercado, podamos dar ese servicio y que la gente, sobre todo, venga contenta. Entonces, el objetivo de la compañía es establecernos en el país. Estaremos establecidos aquí en República Dominicana, que seguro que lo conseguiremos. Y es eso, al final, buscar el apoyo de nuestros clientes dominicanos, tanto en España como en República Dominicana. Ese es el objetivo. Entonces, el grupo VDT hace ese canal para facilitarle a los clientes, que a todos los servicios de viajes del país, que puedan acceder a ese servicio y que tengan una opción más. Eso sí, al final, libertad. Posibilidad de elegir y dar un buen servicio. Ese es el objetivo de nosotros y la compañía en el país. Llegar para quedarnos. Excelente. Y realmente, señores periodistas, están, lógicamente, por lo que te voy a decir, digamos que los servicios son muy buenos, nuestras tratadas son preciosas, la vida es muy estupenda, el avión es maravilloso. Para, hay que verlo. Entonces, ya saben...